En el ejercicio 18 nos piden lo siguiente, nos dan estas dos funciones, f y g, y nos piden primero calcular f compuesta con g, después calcular g compuesta con f, y en cada una de las dos encontrar las asíndotas verticales y las asíndotas horizontales. Este ejercicio no tiene más dificultad que los que vimos antes en el sentido de que el procedimiento es el mismo, y hay que calcular las funciones nuevas, o sea, las asíndotas como si fueran funciones nuevas o sin problema. Entonces, empecemos primero con la primera que es f compuesta con g, o sea, acuérdense que esto como lo traducimos, como f en función de g de x, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Ahora, ¿dónde está f? F está acá arriba, donde es 2 por x menos 1, y tiene esta, que es la única vez que aparece la variable en la cuenta, y vamos a reemplazar esto por, vamos a introducir todo g de x acá adentro, como lo dice la cuenta, f en función de g de x. Entonces, en este caso nos va a quedar 2 por g de x menos 1, ahora nosotros vamos a reemplazar esto con los números que ya tenemos, entonces esto nos va a quedar 2 por 1 sobre x menos 3, menos 2, cierro, menos 1, cuando hacemos distributiva, observen, yo voy a organizar todo junto, 2 por menos 2 es menos 4, menos 1 es menos 5, ¿sí? menos 5, y después tenemos 2 sobre x menos 3. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? En vez de dejarlo así, pasarlo a la forma homográfica que era de cociente entre numerador y denominador de dos funciones. Para eso lo que tenemos que hacer es introducir este 5 en la fracción. Bueno, entonces, multiplicamos el 5 por x menos 3, tanto en el denominador como en el numerador, y esto lo que nos va a quedar es, observen, 5x menos 5x, ¿sí? 5 por 3, menos 5 por menos 3, menos 15, más 2 es más 17, o sea que nos queda menos 5x más 17, sobre x menos 3. ¿Sí? Esta es la forma final de la composición. Ahora tenemos que encontrar las asíndotas, o sea, nosotros habíamos dicho que, bueno, f compuesta con g de x, no se va a quedar todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las asíndotas horizontales y verticales. Entonces, asíndota vertical, tenemos un candidato, observen, en el dominio, para que el dominio, obviamente, son todos los números distintos a 3, para anular esto, la asíndota vertical, si nosotros calculamos el límite, vamos a hacer la cuenta rápido, límite de x tendiendo a 3, de f de g de x, ¿cuánto nos va a quedar? Reemplacemos los números, esto nos queda, menos 5 por 3 es menos 15, más 2, más 17 es menos, es 2, disculpen, sobre algo que tiende a 0, por lo tanto, algo dividido 0, infinito, y sobre todo si es un positivo, dividido 0. Ya tenemos la asíndota vertical, la tenemos en la asíndota vertical, va a estar en x igual a 3. Y luego tenemos la asíndota horizontal, que es cuando esta función tiende a infinito, entonces, límite de x tendiendo a infinito, de f, de g, de x, observen que nosotros tenemos de vuelta la fracción, si la reemplazamos nos queda infinito sobre infinito, por lo tanto, tenemos que dividir ambos, tanto numerador como denominador, por el x de mayor grado, que en este caso es x a la 1. Entonces esto va a quedar, menos 5x más 17, todo dividido de x, sobre x menos 3, dividido de x, lo cual nos va a dar, menos 5 sobre 1, menos 5, con lo cual la asíndota horizontal va a estar en y igual a menos 5. Todo este mismo paso, yo no lo voy a practicar ahora, porque es repetir lo mismo para g compuesta con f, disculpen que es el segundo paso, pero todo se hace igual, es decir, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Cumplimos con reemplazar las cuentas o hacer la composición en el orden en el que nos decía la cuenta, luego las asíndotas las calculamos como siempre, que era lo que nos pedían, y después el resto es analizarlo como una función normal. Los dejo para hacer g compuesta con f a ustedes.